El absurdo occidental llegó a sus niveles más altos. Atado de pies y manos ante la impecable ofensiva del Kremlin, los aliados de Kiev buscan la mejor excusa para explicar por qué ninguno de sus esfuerzos ha dado resultado durante el largo conflicto. Ya no es la falta de tropas o de armamento, tampoco el entrenamiento de los militares ucranianos. Ahora la culpa de la derrota la tiene el crecimiento desmedido de la maleza, que según el Reino Unido, no permite a las fuerzas de Kiev avanzar en su ofensiva contra Rusia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Unas recientes declaraciones del ejército británico han puesto en evidencia la terrible asesoría con la que cuentan las tropas ucranianas ante el conflicto con Rusia. Y es que, convencidos de que lo que dicen es cierto, acaban de culpar a los arbustos por el lento avance de Kiev ante las fuerzas del Kremlin. Según miembros del ejército británico, la maleza que vuelve a crecer en los campos de batalla es probablemente un factor que contribuye a que la contraofensiva de Kiev no esté dando los resultados esperados, a pesar de tener todo el apoyo de Occidente. En un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, los militares de la dependencia británica aliada bélica de Kiev indicaron que la tierra cultivable que está en la zona de combate ha estado sin mantenimiento por más de 18 meses, lo que ha ocasionado el crecimiento desmedido de la vegetación. Según el análisis de los componentes militares británicos, el crecimiento de la maleza y los arbustos ayudan a camuflar las posiciones defensivas rusas y hace que los campos minados defensivos sean más difíciles de despejar. A su juicio, nada tiene que ver la falta de entrenamiento o lo poco preparados que estaban para el conflicto. Ante la absurda declaración, se pronunció un ex analista de la inteligencia de la Casa Blanca, llamado Larry Johnson, quien ha remetido contra el ejército británico por las afirmaciones de que la maleza fue un factor que frenó el avance de las tropas ucranianas. Con evidente asombro, Johnson refirió que es imposible que el éxito de la ofensiva ucraniana dependa de una cortadora de césped. Para el experto, la ausencia de una estrategia clara, además de la falta de armas, equipos y naves adecuadas, son algunas de las causas por las que las tropas de Kiev se han visto minimizadas ante el poder de fuego del Kremlin. Sin embargo, lo que más asombró al ex miembro de la inteligencia de la Casa Blanca es que supuestos militares profesionales del Reino Unido culpen al crecimiento estival por el fracaso de la contraofensiva de Kiev, que a todas luces ha tenido muchos más problemas que la simple proliferación de la maleza. El ex analista de la inteligencia de la Casa Blanca, Larry Johnson, ha venido detallando desde hace varios meses cada uno de los errores en los que ha incurrido Kiev desde que decidió ir en contra del Kremlin tras las provocaciones de Occidente. A su juicio, cada uno de los pasos de Zelensky han demostrado su desesperación ante una inminente derrota. Y esa desesperación también ha alcanzado la Casa Blanca. En julio, la administración de Biden confirmó que Washington no estaba satisfecho con el ritmo de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas Ucranianas, algo que ha sido evidente incluso para los que no son expertos en el tema bélico. Según el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, el propio Zelensky ha dicho que la contraofensiva está progresando más lentamente de lo deseado por su gobierno. La operación fallida también ha sorprendido a la Alianza Atlántica, algo que fue confirmado por el ex analista de inteligencia de la Casa Blanca, Larry Johnson. De acuerdo con el experto, es muy extraño que la organización no haya previsto los problemas que enfrentaría la contraofensiva de Kiev. Johnson aseguró además estar completamente impresionado de que la fortificación de Rusia en el conflicto tomara a Occidente por sorpresa. En ese sentido, se preguntó si todos, refiriéndose a la Alianza Atlántica, a Europa y a Washington, habían estado durmiendo los últimos meses mientras el Kremlin se crecía. La sorpresa de Johnson vino acompañada por las declaraciones de un ex ingeniero de las Fuerzas Especiales de la Casa Blanca, quien aseguró que los campos de minas del Kremlin no se parecen en nada a lo que él ha visto y que luchar contra esas trampas es agotador para las tropas ucranianas. Lo que más sorprende en este momento al analista de la inteligencia de Washington es que no hay nada nuevo en las tácticas que Rusia ha utilizado en su ofensiva contra Kiev. Además, recordó que la Alianza Atlántica tiene suficientes capacidades de reconocimiento e inteligencia para monitorear y ver cómo el Kremlin ha creado esos campos de minas. Según Johnson, era predecible que las Fuerzas Armadas de Ucrania quedaran estancadas y atrapadas al comienzo del esfuerzo de la contraofensiva si no se preparaban para la estrategia que el Kremlin ha preparado desde siempre para defenderse. El ex analista de inteligencia de la Casa Blanca destacó que anteriormente había pronosticado que la contraofensiva ucraniana estaría condenada al fracaso sin aviación, artillería autopropulsada, instalaciones y sistemas de defensa aérea. Y aunque ahora tienen muchas de estas herramientas, parece ser tarde para que los usen efectivamente en el conflicto. Desde el comienzo de la contraofensiva, las Fuerzas Armadas Ucranianas han perdido más de 26.000 efectivos, así como 21 aviones, 5 helicópteros, unos 1.244 tanques y vehículos blindados, incluidos 17 tanques Leopard y 5 tanques con ruedas AMX franceses. Asimismo, Kiev ha perdido durante el conflicto con los rusos 914 unidades de vehículos especiales, dos sistemas de defensa aérea y 25 vehículos MLRS, como declaró a principios de este mes el ministro de Defensa de la Federación Rusa, Sergei Shoigu. Mientras tanto, Zelensky sigue afirmando que la contraofensiva ucraniana puede tener su segundo aire en el futuro. Una afirmación que ni siquiera la prensa estadounidense parece tomar en serio. Y es que con todo lo que ha pasado, es normal que se piense que la derrota para Ucrania es inminente. En consecuencia, los medios aliados de Washington han dejado de escribir sobre el fracaso seguro de Rusia y han comenzado a admitir que las fuerzas del Kremlin han mejorado la logística enviando tropas frescas al frente y empleando tecnologías de aviones no tripulados que les facilitan el trabajo. De acuerdo con Larry Johnson, Rusia está escribiendo nuevos capítulos para academias militares y escuelas especializadas en conflictos sobre atacar y derrotar a fuerzas numéricamente superiores atrincheradas en fortificaciones, con menos de la mitad de los hombres a los que se enfrentan. Eso sin contar que han derrotado a contingentes de ejércitos a sueldo extranjeros que luchan del lado de Ucrania y que han sufrido grandes pérdidas debido a su ingenuidad frente al poder que ha demostrado el Kremlin en el campo de batalla. El ejército ruso ha estimado que casi 5.000 de estos extranjeros habían perecido luchando en Ucrania desde el inicio de la operación militar de Rusia en febrero pasado, con más de 4.900 huyendo de la zona de combate y saliendo de Ucrania. Con las estadísticas en contra y el pobre apoyo que ha recibido hasta el momento de parte de sus aliados, parece que Kev tiene mucho más que perder en este conflicto de lo que en algún momento la Casa Blanca le hizo creer. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande